¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¡Qué bueno! Voy a esperar un poquito a que entréis todos y todas cada día más. ¡Guau! Hoy ya la cosa está interesante, ¿eh? ¡Hola, Abiedo! ¡Qué bien! A ver. Creo que tengo todo preparado, ¿sí? Me ha pillado un poco el toro. Bueno, espero que estéis bien. Una vez más, gracias a todos. ¡Ay! Veo a Feliciólogo Rielo ahí. Ángel, hola Ángel, ¿qué tal? ¿Ves? Yo ayer estaba contigo, tú ya estabas conmigo. Os recomiendo que lo sigáis. Es un crack y lo vamos a tener aquí en junio. A ver, saludaros a todos. ¿A qué hora como para hacer el directo? Pues mira, a la una y pico. Sí, tenemos cole online con los fríos hasta muy tarde, los niños están en clase y terminamos 12 y media a una, preparamos comida y recojo rápido, por eso vengo corriendo. Ahora mismo estaba limpiando la cara a uno de los niños porque hoy tenían pintacaras que tienen clase online y antes de acostarlo. Y yo decía, madre mía que tengo que estar ya ahí. Pero bueno, todo bien. Gracias a todos por estar ahí. Murcia, murcianitos, Cartagena. Qué bueno. Ya he comido, sí, yo ya he comido. Como prontito, me desayuno pronto. Pili Cascales, que le salude. Pues saludada estás. Aquí hago un poco la ronda. Mira, Ángel, también. Hola, Nuria. Maripi, granaina, mi amor. Ay, Maripilla, cuando te pille. Madre mía. Granainos, beso a todos. ¿El mejor momento del día para vosotros? Pues para mí también. Gracias por los directos, sí. Están yendo muy bien. La gente, fíjate, que yo lo empecé un poco porque me apetecía mucho compartir y hacer saber todo lo que yo había aprendido. Y ahora se ha convertido en un punto de apoyo para muchísima gente que me escribe, me dice, oye, gracias, me viene muy bien en este confinamiento, toma de conciencia, cambio vital. Pues genial. A ver, que voy para arriba. Que me lío yo. Creo que ya está. Vale. Bueno, os recuerdo que está el canal YouTube ya on fire, que ayer colgó Silvia el de Rubén Turienzo, que se quedó ahí un poco colgado. Fue de los primeros que hice. Para aquellos que sois emprendedores, que tenéis ganas de gestionar vuestra empresa un poco mejor o vuestra vida en general, Rubén Turienzo da pistas y claves muy importantes. Y está colgado en YouTube desde ayer en mi canal YouTube y el link está arriba, en la bio mía. ¿Qué más? Estoy cerrando una agenda muy, muy interesante. Ya os iré contando. Esta semana viene potente. Vamos a hablar con alguien que me ha propuesto este título. Herramientas para transformar tu vida. Y vamos a hablar con alguien que además ha sido capaz de cambiar su vida, de rehacerla, de reconvertirla y de ser alguien increíble y una gran maestra para todos. Y sabe de muchas cosas. Con ella podríamos hablar de cambio vital, de desarrollo personal, de resiliencia, de toma de decisiones importantes en la vida, de cuerpo-pensamientos, del bullet journal este que a mí me parece súper interesante. Pero bueno, ella quería enfocar este encuentro también a través de los hábitos, de cambio de hábitos. Así que voy a enganchar con ella mientras vais entrando todos. A ver si llegamos ahí a los 500 rapidito. Que soléis estar entre 500 y 700 todos los días y es un buen número teniendo en cuenta que son las 2 y media. Y que es un tema que no es tampoco... O sea, que al que le gusta, le gusta y al que no, pues pasa bastante. Coach Patricia de Zaragoza, Mañica, amiga mía. Un beso. Desde el hospital. Ah, que estás con mamá, es verdad. Un beso a la jefa que la operaban hoy. Qué bueno. Que Coach Patricia trabaja en mentes expertas y nos conocemos de antes de cuando hicimos los cursos de coaching coactivo. Luego trabajamos juntas, nos certificamos, si no me equivoco, en Lego Serious Play. Luego hizo conmigo temas de biodescodificación. Y es una tía súper preparada, curranta, cercana. Y los que la seguís ya sabéis que además entrevista a gente muy interesante. Fran Sabal está por ahí también, nutricionista, trabaja nutrición y emoción, acaba de escribir un libro y la entrevistamos por aquí. Y más gente que está entrando. Bueno, pues así, 538. Y subiendo, dice que en la entrevista ha ido bien con la jefa. Pues estupendo. Hola, Estela. Bueno, voy a ver si puedo contactar con Clotín y Barra. Hay gente de Euskadi también por ahí. Amaya. Vale, voy a ver si atino, ¿vale? Con este, con la conexión. Siempre tarda un poquillo, me da un poco coraje, pero bueno. Aquí tengo. Ya estamos conectando con ella. Preparaos para una sesión súper interesante. Tomad notas, apuntad, porque vamos a hablar de eso. ¡Ey! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Bien y tú? Muy bien. Súper feliz. Súper feliz. Porque además te diré que empiezo ya con mi frase todo pasa por algo, que esa me la he acuñado yo para mí, porque hoy es el Día Internacional de la Enfermería, conmemorando el nacimiento de Flores Nettinger y resulta que es el Día también Mundial de la Fibromialgia que se hizo el 12 de mayo desde 1993 y viene celebrando el 12 de mayo con motivo también de hacer un pequeño homenaje a Flores Nettinger. O sea que, bueno, pues, no sé, los astros a veces... Se junta todo. Se junta. Hay una cierta relación con la gestión de la emoción para sentirse mejor. Bueno, cualquier patología, pero en concreto la fibromialgia. se me cae el móvil. Nada, tómate tu tiempo, no te preocupes. Yo creo que lo tengo aquí sujeto para... Sí, sí. Pues, sí, me hace mucha ilusión porque, bueno, no quiero centrar el tema en fibromialgia, pero puesto que la he padecido, puesto que la he superado y que tengo mucho que decir, me hace mucha ilusión y que haya coincidido el día, pues, mira, me parece el mejor homenaje que se puede hacer pues a los auxiliares de enfermería y a aquellas personas que de una u otra forma sienten la fibromialgia en piel propia o como acompañantes y cuidadores, hoy va este directo dedicado. Bueno, yo creo que si se puede describir tu vida y tu forma de ser con una palabra, en gran parte sería la superación o la resiliencia, la capacidad de crecer y tomar impulso cada vez que uno pisa a fondo, ¿verdad, Claudín? Pues, sí. Yo digo en broma que me he otorgado yo misma ese máster en resiliencia y, bueno, lo digo un poco en broma porque yo creo que todos somos resilientes, solamente que tienes que ponerte la vida a prueba para demostrar esa resiliencia y la mejor de las noticias, además, es que la resiliencia se puede entrenar, con lo cual, bueno, pues, parece que yo, como la vida me ha puesto a prueba muchas veces, la he entrenado bastante y, bueno, creo que sí que me lo merezco de alguna manera este máster, ¿no? Te lo mereces si te lo has ganado, por lo que yo conozco de tu trayectoria, madre mía, podríamos estar horas hablando, ¿cómo es posible que en una persona tan joven haya tanta seguiduría, tanta experiencia vital y tanta capacidad de aprender de esos golpes, ¿no? Y de eso queríamos hablar porque me estabas diciendo, yo creo que es interesante compartir también con todos los que nos ven la importancia de marcarte hábitos, rutinas, ser consciente de lo que me pasa y tirar, como digo yo, de la mochila siempre de todos esos recursos que nunca hubiéramos imaginado, ¿no? Sí, es que además creo que la clave está ahí, los recursos los tenemos, de esto parte un principio de la programación neurolingüística que dice que todos tenemos los recursos necesarios tanto para solucionar nuestros problemas como para conseguir aquello que deseemos, cualquier cosa, pero ni nos lo enseñan, ni lo sabemos utilizar y muchas veces nos sentimos perdidos y abandonamos, pero los tenemos. A mí en mi pasado por cada episodio que me iba sucediendo he tenido la suerte o no sé si la suerte o los factores necesarios que me han acompañado para poder superar cada situación y hoy después de ese aprendizaje también sé que se puede entrenar, que en el caso de que no lo hubiera tenido también bueno, pues se puede entrenar y es un poco mi mensaje para todo el mundo que no hace falta porque hay personas que te dicen no, pero es que tú es que eres muy fuerte, eso tú puedes pero yo no y no y yo termino siempre con un mensaje diciendo si yo puedo tú puedes, todos podemos, potencialmente podemos. Deseando, deseando escucharte que seguro que con lo que eres de curranta y con lo mucho que te gusta que eres así como muy ordenadito que te encanta colocar cada cosa en tu casilla, fíjate, yo estoy ya queriendo apuntar claves que a ti te han servido y que quieras compartir sobre cuáles son los puntos importantes para salir adelante en momentos críticos tanto a nivel de salud, de emocionales, duelos, pérdidas de trabajo, es que tú has vivido cosas tan bestias y a la vez les has dado la vuelta tan bien que estoy deseando escucharte. Sí, pues mira, si tuviera que empezar por algo empezaría, o sea, el punto de inflexión en mi vida fue la fibromialgia porque yo encontré solución o di respuesta a algo que me habían repetido tantas veces que no la tenía. Me habían dicho el mensaje que yo me había grabado a fuego, esto es lo que hay, esto es lo que tienes, acéptalo y aprende a vivir con ello. Y entonces aquí yo me planteé la aceptación como una resignación porque a mí me lo trasladaron así. Creo que la resignación es algo muy pobre, algo que hace mucho daño y que no debemos, o sea, debemos desecharlo de nuestra vida. Resignarse es estar muerto y no quise, no quise por esa fortaleza que yo ya tengo internamente decir, no, aquí tiene que haber algo, esto no te pueden decir, ni a mí ni a los miles de personas que es que hasta un 7% de la población padece fibromialgia y entonces yo digo no puede ser, o sea, puede que no haya una respuesta médica clara o que esto pase por investigar pero tiene que haberla. Entonces encontré la respuesta en un programa de entrenamiento mental que recoge ideas de coaching, de programación neurolingüística y de noterapia en Londres. A mí Londres me salvó la vida. Este programa se llama The Lighting Process y mi sueño es traer este programa a España. Bueno, mi sueño que ya es una realidad. O sea, es una eminencia este señor y yo voy a ser tu primera alumna. Si no puedo ir a La Fuente, que me suele gustar ir a La Fuente, creo que a Londres no me voy a poder ir. Estoy deseando escuchar qué formación vas a compartir, lo que has aprendido con este hombre con Phil Parker. Sí, es alucinante porque a mí me abrió un poco la, bueno, nunca mejor dicho, la mente, ¿no? te enseña a reprogramar tu mente, literal, que es un poco la idea de la que parte la programación neurolingüística. Entonces, te abre al mundo de las posibilidades y en lo que a mí me habían dicho, no, ni lo intentes, esto es muy difícil, esto, bueno, quizás probemos, pero vamos a intentar, esto de repente se convirtió en sí, sí, se puede y además que uno lo prueba y funciona. Entonces, esto se trata de cambiar la emoción porque somos emoción, la emoción es la que manda y la cambias a través de tus pensamientos y esto es un proceso mental que se basa en la neuroplasticidad y que esto tiene un respaldo científico, esto no es una cosa de brujería que podría ser también, podríamos estar dando lecciones aquí de brujería que bueno, cada uno con su tema, ¿no? pero es que no, es que es un método científicamente probado y que tú si lo aplicas a ti mismo no es que le encuentres sentido, es que funciona. Entonces, cambias tu forma de pensar, provocas la emoción adecuada y en ese estado interno adecuado tienes el resultado también adecuado para ti. Y eso es un poco la magia. Desde que hemos empezado esas conversaciones, todos los profesionales que hemos aportado algo hablamos de la importancia de escuchar cómo nos hablamos y qué emociones provocamos y cómo eso afecta en el cuerpo y en el día a día, ¿no? Eso es. Es que cada día se sabe más, cada vez hay más estudios científicos y que aquí no se trata de pseudociencia ni de que sea una cosa u otra. No es, yo voy en contra de los médicos, es que la medicina está para lo que está. O sea, la medicina existe y está. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esta toma de conciencia y cómo se hace este cambio de ese click, ¿no? ¿Cómo se consigue? Bueno, primero, yo creo que el primer paso es creer en uno mismo, creer que se puede, porque parte de ahí estamos programados, literalmente programados por creencias que nos están limitando. Creo que eso a mí me llevó a una silla de ruedas, porque yo creía y me grabé a fuego que yo no iba a salir adelante y cada día me repetía lo que me dolía, lo cansada que estaba, el horror que era mi vida y me llevó ahí. Entonces, creer que puedes es el primer paso sin duda alguna. Y una vez que crees que puedes, tú ya estás grabando en tu inconsciente, porque estamos hablando de que está trabajando la mente inconsciente y la mente inconsciente es la que tiene poder. Otra cosa es que luego trabajemos con ella, la llevemos al consciente, la llevemos al mundo de las formas, pero la mente inconsciente es la que cuenta. Entonces, grábate en tu mente una vez más pensamientos positivos, palabras positivas, creencias posibilitadoras y desde ahí actúa. Obviamente hay que hacer un trabajo profundo cuando uno tiene un problema, cuando tiene que enfrentar un problema, no vale con que ahora voy a ser muy positiva y ya me va a salir todo bien. Hay que hacer un trabajo de introspección, de esa búsqueda y cada uno tiene que hacer la suya particular. Y aquí creo que hay que decir que tenemos el mejor momento de nuestras vidas para hacer esto. Porque si para algo ha podido servir el confinamiento es para pararnos, para pensar, para recapacitar, para reflexionar, para utilizar tiempo para nosotros. O sea, creo que es fantástico esto. Vale. Vale. Creo que se puede. Danos ejemplos concretos. me están pidiendo y yo te voy a ir ahí como bajando mucho a tierra, ¿vale, Claudín? Porque yo te entiendo. Fenomenal. Todo esto lo hemos encantado. Me encanta. Y ya sabes que en la PNL además ya sé herramientas y cosas, pero seguro que si tú das tus propias prácticas y tus propios ejemplos bajando a la tierra, la gente lo va a agradecer. Bueno, me gusta hablar que por eso has mencionado antes el tema del bullet journal, me gusta hablar de hábitos, de consecución de metas y de objetivos porque creo que es fundamental. La felicidad es ese camino, es esa consecución de objetivos y no es la meta final. O sea, en ese camino ya se tiene que producir esa felicidad. ¿Y cómo lo conseguimos? Pues con disciplina. ¿Y cómo se consigue esa disciplina? Bueno, pues voy a dar unos tips muy sencillos que creo que pueden ayudar y que todo el mundo puede bajar a tierra y aplicar. Uno de los problemas que nos solemos encontrar es que buscamos objetivos difíciles, lejanos, inalcanzables, por decirlo de alguna forma. Un objetivo tiene que ser alcanzable y a corto plazo. Somos cortoplacistas. Entonces, el primer punto, la primera clave para conseguir esa disciplina y para conseguir esos objetivos es intentar buscar objetivos que sean a corto plazo y alcanzables y que sea un objetivo importante para ti. Porque te voy a poner un ejemplo. Yo digo ahora mismo me encantaría, o sea, me voy a poner el objetivo de aprender inglés. Y yo el inglés no lo utilizo ni en mi casa porque se habla castellano ni en el trabajo porque no tengo ninguna necesidad de practicar el inglés. La motivación se va a quedar a cero y no vas a conseguir ese objetivo por mucho que te lo plantees. Entonces, el objetivo también tiene que ser importante para ti. Eso es fundamental. Segundo, y este me encanta, piensa, habla y actúa como si ya lo tuvieras. Adquiere la identidad de quien ya lo tiene. Eso es fundamental. Y esto, y aquí me gusta explicar una cosa. El cerebro, como tú te sientes, parte de los pensamientos y de las palabras que tú creas, perdón, de los pensamientos y las imágenes que creas en tu cabeza. Entonces, si tú en tu mente estás viéndote ya con el objetivo ya logrado, ya te estás predisponiendo y te estás acercando casi de forma, sin casi, de forma inconsciente al cuándo. Sí, tal cual. Y eso funciona siempre. Y además, aquí viene también el tema de la expectativa. Cuando la expectativa es potente, es para algo grande, es que tú sabes que vas a tener una recompensa que te va a compensar, nunca mejor dicho, esa expectativa es muy alta y tú te motivas más para hacerlo. Eso es fundamental también, tener esa expectativa. pero te tienes que ver ya para, o sea, ponte el disfraz de quien ya quieras ser. Una cosa que sucede es que atraemos lo que somos, no lo que queremos. Entonces, si tú quieres éxito, sé exitoso. Compórtate como tal. Ponte cada día el disfraz de lo que tú quieras ser y una vez más créetelo y compórtate como tal. El cerebro ya va a trabajar por ti. Si es que esto es alucinante porque si tú pones el cerebro a tu favor, tú le vas mandando los mensajes y él actúa. Lo que pasa es que le mandamos los mensajes equivocados. Pasa esto. Y la tercera clave es planificarte. Esto es, no es que sea fundamental, es que sin planificarte no puedes conseguir casi nada. Puedes tener un golpe de suerte, puedes tener un día más lúcido, pero te tienes que planificar. Esto pasa por planificarte, intentar ponerte un objetivo, una meta grande, la que quieras conseguir y subdividirla en objetivos pequeñitos que te vayan acercando. Un objetivo te va acercando a otro y otro a otro y cuando te quieras dar cuenta ya has conseguido el objetivo final. Y para esto sí que es verdad que puede haber herramientas que ayudan como la del Bullet Journal. A mí me encanta el Bullet Journal porque es un sistema analógico de planificación personal y cuando se me cruzó en mi vida yo soy muy organizada de forma natural. Soy una persona organizada que he sentido que tampoco he necesitado ninguna herramienta extra para yo organizarme. Bueno, pues a mí me sorprendió gratamente porque cuando ya lo he empezado a manejar he dicho ¿qué he hecho hasta ahora? Sí, el Bullet Journal. ¿Cómo he podido salir adelante y superar? Os voy a explicar porque para mí es un concepto nuevo que me lo comentó Mónica Galán y yo llegué a Claudín por Mónica Galán estoy loca con el Bullet Journal Claudín lo hace muy bien y digo ¿pero qué es eso? Total, es una agenda pero bien estructurada para hablar en claro. Es como un cuaderno que te lo puedes comprar por Amazon me imagino que en las NAC y en todas las tiendas y en todas las patelerías y teledí. De hecho, creo que también lo que tiene Charuca es muy parecido y también tiene como una especie de stickers o pegatinas en las que tú vas poniendo un poco las tareas imprescindibles pero es que además tú ya lo enriqueces con dibujos cuando cada uno lo personaliza como quiere, claro. Sí, pero esto, mira, hay una idea que es chulísima. Esto lo, el creador es Raiz Carol que era un neoyorquino que tenía TDA y trastorno de déficit de atención. Entonces, fíjate, llegó a crear esto para él poner orden. Se dice que el Bullet Journal te ayuda como método a poner orden en el caos de nuestra existencia. O sea, ya habla de nuestra existencia. Siempre se sabe que el orden externo es orden interno también, igual que lo contrario. El caos externo es caos interno. Entonces, te ayuda a planificarlo. O sea, es más que una agenda. Tú en una agenda puedes hacer un registro anual, mensual, diario, pero esto va más allá y te ayuda a registrar colecciones o tareas en listas. Y aquí hay una idea súper chula que el escritor y filósofo Humberto Beico decía, las listas, o sea, llega la idea de que las listas nos ayudan a evitar pensar en la muerte. Fíjate. Porque tienes como objetivos a cumplir o algo así. Porque las listas son interminables, las listas no tienen fin. Entonces, con esa idea de que las listas no tienen fin, una persona siempre está motivada para cumplir. Es esto de sentirse realizado. ¿Tienes por ahí tu bullet journal? ¿Tienes por ahí tu bullet journal? Sí, siempre va conmigo, pero puedes compartir un poco lo que se pueda para que veáis el bullet journal que tiene Claudín. A ver, lo que se pueda y rapidito que esto luego queda grabado, ¿eh? Así un poco por encima de lejos para que tampoco podamos porque son cosas muy personales. Mira, fijaos como tiene ella su plantilla, sus cosas. El plan del mes y los objetivos del mes y luego cada día, a ver si se puede ver en qué... Lo que se pueda, ¿eh? Que no tienes por qué... Lo pongo de lejos y por la privacidad, pero tienes los objetivos semanales y luego cada día lo vas dividiendo lunes, martes, miércoles y vas poniendo los objetivos también, lo que quieres cumplir cada día. Luego, lo bonito que lo pongas tú y aparte de... Mira, aquí hay frases inspiracionales. Lo bonito que lo puedas poner tú, eso ya es la creatividad de cada uno, que además también te ayuda a desarrollar la creatividad. En abril, con el paragüitas... ¡Qué gracia! Sí. Y luego, te ayuda mucho el método porque te propone una simbología. La simbología lo que te ayuda es a dividir, por ejemplo, o a distinguir entre tareas, eventos, tareas realizadas, la migración, que es un concepto muy necesario. Cuando tú no cumples una tarea, en tu cabeza tienes ese sentimiento de no lo he cumplido, qué horror, porque como de falta de... De frustración. Sí, sí. Sí, un poco. Sí, sí, o de decepción o de fracaso o lo que sea. Sí, queremos cumplir, ¿no? Hasta la persona un poco más vaga o que no sea muy organizada, pero necesita plantearse un objetivo y cumplirlo. Entonces, la migración, que yo la pongo con una flecha, consiste en que tú la tarea que no la cumplas, pones la flechita y sabes que la tienes que anotar al día siguiente para cumplirla. Siempre la tienes que cumplir. Y esto te ayuda a poner foco, a tener foco, a ser más... No tanto más productivo, pero sí ser mucho más eficaz. en tu trabajo. O sea, que es que tiene como un método... Toda una simbología y... Sí, yo ya te comenté que tenía pues mi agendita esta que es una agenda normal, bueno, normal, no es muy bonita. Pero tú la has hecho extraordinaria. Y pues aquí, pues si tengo alguna cosa que hacer, pues apunto. Y luego también después de la meditación lo que se me ocurre también la apunto. O aquí pues una frase que me gustó, pues somos las nietas de las brujas que no pudisteis quemar. Pues nada, pues me la apunto ahí, ¿no? Frases, sentimientos... Tengo fotos de mi infancia, por ejemplo, cuando hago, yo qué sé, pues hago meditaciones o lo que sea, pero eso sí que me parece, esto es como más poético, entre comillas, y esto que tú estás diciendo, el bullet journal, que por cierto nos estáis preguntando si existe en español, sí, se puede comprar en Amazon, lo sé, por Mónica, esto que tú estás diciendo ya es ir al tajo, ir a marcarte tanto personal o profesionalmente unas rutinas y unos hábitos y unos objetivos, como tú dices, chiquititos cada día, ¿no? para llegar al final. Es que yo lo llamo liberador de estrés, es un liberador de estrés total, es volcar todo lo que tienes aquí haciendo tanto ruido en una agenda y en un mismo sitio, que eso es también importante, porque hay muchas personas organizadas que tienen la libreta de las tareas más personales, la libreta del trabajo, y aquí sabes que lo tienes todo, esto ahora porque estamos confinados, pero esto viaja conmigo, va en mi bolso, va en mi coche y a ti nunca sabes cuándo se te va a encender un poco la bombilla y vas a tener una idea. La diferencia entre hacerlo en una agenda típica del ordenador y hacerla a mano también tiene su explicación, ¿verdad? Nada que ver. La creatividad, incluso se dice que la autoestima, hay psicólogos que ya se sabe y hay estudios científicos que dicen que la escritura a mano desarrolla, aparte de la creatividad, cambios psicológicos y físicos, incluso fortalece el sistema autoinmune. Es que esto es, ya hablamos de cambios porque no es lo mismo, no es lo mismo estar tecleando y que a pulso coger un papel y además cuando uno está escribiendo a mano estás mucho más concentrado, más dedicado a lo que te estás poniendo y se te van ocurriendo más cosas. Es alucinante. Sí, sí. Y también te expresas desde la mente hasta la mano y concretas y es casi como cuando firmas un contrato contigo mismo, ¿no? Estás ahí como ta, 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 ta. Oye, ¿y hace falta hacer algún curso, algún tutorial, alguna cosa o esto ya te compras el cuaderno y cada uno haga lo que quiera? ¿Cómo va esto? Yo me hice uno pequeñito pues para introducirme, para ver cómo iba, pero es que tú ahora pones, googleas bullet journal y ahí te sale un montón de cosas. Sí, tutoriales, expertos que han utilizado y además cada uno te da una pildorita o algo que, porque esto es como todo en la vida, lo tienes que llevar a tu estilo de vida, a tu... Claro. Y es aplicable a personas que tienen un proyecto, por ejemplo, de escribir un libro, de hacer una obra de arte, de prepararse para un maratón, para crear una nueva empresa, para el día a día, para la mejora de uno mismo, o sea, para lo que cada uno quiera, ¿no? Eso es, sí, 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 es que yo creo que es tu compañero de viaje para lo que quieres desarrollar y además solo te das cuenta cuando empiezas a utilizarlo, si no lo has utilizado no consideras que es tan importante, pero para mí ya, o sea, yo no sabría ya manejarme tan bien sin el bullet journal y sobre todo eso, yo me quedo con que te ayuda a desplejar tu mente, a estar enfocado, a mantener el foco muchísimo más porque sabes que cualquier, y además porque cierras el día, o sea, tú abres, la forma de utilizarlo también, que esto sí que me gustaría decirlo, tú por la mañana abres tu bullet journal y abres tu día, hoy, 12 de mayo y te pones a apuntar tus tareas con tu simbología, al principio es muchísimo lío porque como todo hay que aprenderlo, pero una vez que lo aprendes ya coges el hábito y te pones a apuntar tus tareas y todo lo que tengas que cumplir, eso ya, a no ser que surja algo en el día, tú ya has planificado tu día y tú ya te lo has sacado de aquí y te lo has puesto en el bullet journal, para cuando llega la noche antes de meterte emigrar, anular una tarea que no has hecho, lo de entre medias sobre la marcha puedes apuntar, pues por ejemplo que yo apunto mucho los libros que me recomiendan, películas que quiero ver, frases inspiracionales todas las del mundo, formaciones que quieras hacer, que yo creo que es la época de mi vida que más me estoy formando más estoy aprendiendo, pues lo tengo todo aquí, y yo antes era, yo me llamaba manzanita porque yo soy Apple total y tengo todo, ordenador, el iPad, el móvil y todo era digital, pues no, bueno, recomiendo el cambio absolutamente entendido. Bueno, estamos hablando con Claudine Ibarra sobre cómo hacer cambios importantes en tu vida, ya nos ha dado claves de tener fe en que se puede conseguir, en que hay que tener una disciplina, crearse objetivos alcanzables a corto plazo, que actúes como si ya lo hubieras conseguido y esto no significa que vayas por la vida diciendo otra, sino que de verdad sientas que lo puedes hacer, que lo estás haciendo y que eso te coloca en una tesitura, en un hacer diario, en una energía que también te acerca más al objetivo. Ha hablado de planificarse, acaba de hacer esta pequeña postilla sobre el Bullet Journal, por aquí y porque es ella y porque nos ha unido está Mónica Galán y me ha hecho dos preguntas que no sé si puedo incorporar ahora o quieres seguir con las claves, pero yo te las dejo aquí, ¿vale? Que he leído por ahí, una, si no castigo, no llego y otra, si no, como gestión, espero que era, una era como gestionar el no juicio y la otra creo que era si no castigo, no llego, igual he leído yo mal y era si no llego, castigo, pero ahora tengo que buscar a Mónica, pero ahí estaban estas dos cosas, ¿vale? Que es Mónica que siempre está ahí y Mónica, si puedes me las vuelves a escribir, ¿vale? Mi niña, que he visto dos preguntas por ahí. La parte del juicio es también un tema delicado porque ¿Cómo prevenir el no juicio? Ahí está, esa era una. El no juicio y la otra está Somos nuestros peores jueces. ¿Y no castigo si no llego? Vale, ahí está, esas dos eran las de Mónica. El no castigo si no llego Yo tampoco entiendo No lo entiendo. Yo creo que los creo otra vez. Es un poco, me imagino que es que si no llegas y no cumples, aquí no se trata de así, qué horror. Pues llegarse. No, o sea, y por eso he dado tanta importancia al tema de la migración. No llegas, pero no llegas hoy, pero existe mañana, pasado, tenemos toda la vida. Es que esto no se trata de ser y además yo soy la primera que cae la perfección de conseguir todo y ya y rápido y querer cumplir con todo. Esto es nuestra cárcel. Nos encarcelamos en esto. Entonces, no pasa nada. No solo no tiene que haber castigo, sino que tenemos que estar orgullosos de lo que sí hemos hecho. Lo que no hemos hecho lo vamos a hacer mañana. No lo hemos hecho hoy, ahora, en el día que nosotros lo teníamos planeado. Y el tema del juicio, somos nuestros peores jueces, eso lo sabemos. Y enjuiciarnos, tanto los juicios y las valoraciones que hacemos para nosotros mismos, hacia los demás y hacia el mundo en general, son muchas veces creencias que nos están limitando. Esas son las creencias, los juicios y las evaluaciones que hacemos sobre todas las cosas. Entonces, muchas veces yo creo que una vez más tenemos que volver a hacer esa reflexión de si verdaderamente ese juicio que estamos haciendo nos está ayudando a avanzar. Porque lo importante es, ok, yo creo lo que sea sobre mí o sobre algo o sobre una situación, voy a ver sobre ese juicio que se está haciendo, voy a ver qué intención positiva tiene ese juicio, tanto para mí como para poder compartir con el mundo, ¿no? Y yo con esa intención positiva, ese mensaje me va a ayudar a actuar más eficazmente para poder avanzar en mi vida, para poder mejorar y para, por supuesto, poder mejorar la vida de los demás. Y esto es así, se cumple siempre. Entonces, evitemos los juicios o la crítica esa dañina porque sí, eso nos deja ahí, en un círculo vicioso que no nos ayuda a avanzar. Mira, por aquí dice Vivir Rojas 2, dice, cuando tienes una tarea que mueves todo el tiempo, ¿qué haces cuando estás procrastinando? Pues precisamente lo que está diciendo Claudín, Si tú hay algo que parece que no lo afrontas, siempre hay una intención positiva para no hacer algo. En nuestro inconsciente es muy listo, entonces, activa el resorte de defenderte porque tú tienes la creencia inconscientemente de que hacer esto te va a suponer enfrentarte a un posible fracaso, a que no te salga qué creencia hay detrás de que no te salga una actividad. Entonces, cuando tú procrastinas algo, muy probablemente si se repite mucho, muy probablemente sea porque detrás hay una intención positiva porque el beneficio que estás obteniendo es casi mejor desde tu creencia, desde tu punto de vista que lo que supondría enfrentarte a ese reto o a eso que estás dejando de hacer. Por supuesto. A mí es uno de los conceptos que más me ha ayudado cuando lo entendí porque el dolor o el... porque sí no te lleva a ningún lado, pero si tú de ahí extraes el mensaje dices, bueno, pues cambia un poco, no cambia todo. Si dices, bueno, pues es que esto es lo que quería para mí. Muchas veces nos frustramos porque no es lo que queremos ni en el momento que queremos ni de la forma que queremos, pero es que a lo mejor la vida te lo ha mostrado de otra forma, ¿no? En otro camino. Entonces, cuando... Debemos escuchar, pero esa escucha reflexiva, introspectiva de decir, a ver, esto que me ha pasado, yo cuando trabajo con este tema, sobre todo cuando es un dolor emocional de algo que me está fastidiando, algo negativo, digo, vale, esto es un dolor que como proceso biológico además se sabe que dura unos 90 segundos. A partir de los 90 segundos es esto del dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, ya deberíamos dejar de sufrir. ¿Y cómo dejamos de sufrir? Vale, ¿qué me está queriendo decir este dolor? A lo mejor, fíjate, a mí me ha coincido muchas veces que de repente se me pone un dolor de estómago o una sensación como de malestar general y la mayoría de las veces descubro que es cuando tengo un nivel de estrés muy alto y lo que me está queriendo decir es que pare. ¿Y por qué lo sé? Porque paro, respiro, hago una serie de hábitos saludables y de repente ese dolor desaparece. Yo no me tomo un ibuprofeno ni un paracetamol y no, no recurro a eso al menos desde el principio. Digo, ¿qué me está queriendo decir este dolor? He puesto un ejemplo como habría millones. Entonces, no recurramos al antiinflamatorio. Tenemos antiinflamatorios naturales que nos van a hacer que esas endorfinas de forma natural Que no sumaticemos esa emoción, ¿no? Se está hablando mucho ahora por este foro de la idea del castigo. ¿Cómo puedo hacer para no castigarme? ¿Qué intención positiva hay cada vez que yo me castigo? ¿Qué aprendizaje tenemos desde niños de que si nos castigamos ya hemos ganado el cielo de alguna forma, ¿no? Qué error. ¿Cómo podemos? Aquí se está hablando mucho, estoy viviendo ay, es que tal, me castigo. Mónica ha vuelto a preguntar ¿cómo hago para no castigarme, ¿no? Pues, una de las patitas, ¿no? Porque habría mucho que decir sobre este tema, pero yo creo que una de las patitas es el tema de la autoestima. Muchas veces ese castigo viene por un sentimiento de baja autoestima en el que si no somos lo suficientemente buenos en algo, nosotros, por supuesto, somos nuestros peores jueces y nos castigamos o permitimos que el castigo nos venga de fuera. Entonces, eso es muy delicado. Una vez más, insisto, creo que hay que creer en uno mismo, tener confianza, saber, valorarte, quererte y hacerlo desde el amor. Si no sabes desde el amor, ese castigo te va a parecer que es el mejor antídoto, ¿no? Para... ¿Tú qué truco utilizas? O por decir, truco de una forma un poco más frívola, pero ¿qué herramienta o qué haces cada vez que sientes que tu autoestima baja? No voy a ser capaz, tengo que dar una charla, voy a dar una formación, me voy a grabar unos vídeos para un equipo profesional, me embarco en un nuevo proyecto. ¿Qué te dices? ¿Cómo te hablas? ¿Qué resorte utilizas? Pues mira, yo utilizo mucho las visualizaciones y los anclajes, muchísimo, porque es una de las herramientas fundamentales que aprendí en Londres y que descubrí que... Yo le llamo la lámpara de aladino, ¿no? Es que cada vez que necesito, imagínate que ahora necesito un estado de calma, pues yo me voy a mi lámpara de aladino, froto así un poco y digo, venga, ¿qué significa esta lámpara de aladino? Que yo me puedo ir a mi pasado, a cualquier momento de mi pasado, a rescatar esa calma y traerla para aquí como recurso. Le pongo todas las cualidades a ese recuerdo de calma que he tenido porque hay un momento en tu vida que tú te has sentido como te quieres sentir ahora y lo puedes traer porque la programación neurolingüística especialmente trabaja con esta línea del tiempo, ¿no? Vete al pasado, extrae ese recurso que tú necesitas, lo traes a tu presente con tu pensamiento porque ahí es lo que cuenta. El cerebro no va a distinguir entre la imaginación y la realidad. Así que tú viaja donde te dé la gana, esto es fantástico, lo que está diciendo Claudine son técnicas que se utilizan en PNL, en programación neurolingüística pero que seguro que según estáis escuchando os parecen relativamente comprensibles y es buscar cuál es el trigger, el disparador, ese momento que no te gusta que te crea esa ansiedad y sustituirlo por otro que a ti te da esa calma necesaria o lo que tú necesites en ese momento. Revivirlo en la persona y anclarlo. Cuando se habla de anclajes lo puedes anclar a través de un anclaje físico en el cuerpo o emocional o incluso con músicas. ¿No os ha pasado muchas veces que escucháis una música y de repente vuestra emoción, vuestra vibración cambia? Pues va por ahí la cosa para que los que no estáis acostumbrados a esto va por ahí la cosa. Sí, es muy fácil, o sea, no hace falta ser un súper maestro y entendido. Anclajes hacemos todos los días lo que has dicho ahora mismo. Son asociaciones entre estímulos y respuestas emocionales. Entonces, tú haces anclaje escuchando una música que te guste, que te transporta oliendo un perfume, cualquier cosa que te haga sentir como tú te quieres sentir. Y esto es, yo creo que vamos, es mágico porque... Hay que trabajarlo, pero ya veis que Claudile lo utiliza y yo, por ejemplo, tengo anclado aquí. Cada vez que tengo una emoción bonita que de repente me llena de amor o tal, respiro y lo anclo y superpongo todos los anclajes para después dispararlos cuando los necesito. Son los de autoestima o fuerza o calma como dice ella, ella tiene su lámpara que acude a ella, pues cada vez tiene como sus pequeños rituales que le acercan a esa emoción que quiere trabajar. Sí, y una cosa importante porque a veces dicen, bueno, ¿y por dónde empiezo? Porque a mí es que no me funciona, yo es que yo quiero salir de estado de estrés, por ejemplo, ¿y cómo hago? porque es que probablemente el error está en lanzar el mensaje equivocado. Tú tienes que decirle a tu cerebro lo que sí quieres, no lo que no quieres. Cuando una persona no quiere estar estresado, tiene que pensar y decir y verbalizar y llevar a su cerebro a quiero tener calma. No, no quieres estar estresado. Porque la mente, el inconsciente no entiende la palabra no y ese es el uso sistemático del no, de la negación en PNL, es eso que tú no digas estoy cansado sino hoy no estoy tan animado. Por ejemplo, a nosotros nos decían en Londres hablando de técnicas para dejar el tabaco decían es mejor decir quiero ser un ex fumador que quiero dejar de fumar o quiero no fumar, ¿no? Porque para evitar esa negación, no es no fumar, es ser un ex fumador. O sea, hasta eso lo puedes poner en positivo. O una persona más sana o por ejemplo, o en vez de no quiero fracasar es quiero triunfar. Siempre busca el estado que tú sí quieras estar porque muchas veces si buscas no quiero estar estresado tú te vas a ir a esa imagen, a ese recuerdo de no estar estresado pero tu cerebro no te va a ayudar a llevarte ahí con el no. O sea, quitemos el no de nuestro lenguaje. El lenguaje tiene ese poder. ¿Y tú tienes algunas visualizaciones ya colgadas en alguna aplicación? ¿Te podemos escuchar o utilizas tú alguna que nos recomiendes o meditas con alguien? ¿Qué sueles hacer tú normalmente? Pues mira, yo colgadas no tengo ninguna, no he subido ninguna publicación. Cuando trabajo con mis clientes sí que les mando como ayuda para que les sirva de guía una audioguía en la que les voy llevando, ¿no? Por ese viaje maravilloso para su estado de calma, de confianza, el que lo necesiten. Pero yo particularmente sí que medito todos los días que es otro de los hábitos que recomiendo encarecidamente. O sea, hay que hacer una meditación cada uno como quiera o si simplemente pasa por respirar profundamente hacedlo porque te pone en el presente, te calma, te oxigenas el cerebro. O sea, todo lo tiene, todo es positivo. No hay nada en lo que puedas perder. Entonces yo medito con una aplicación que se llama Medita que los creadores tienen una web que se llama CreaSalud y CreaSalud es fantástico. Sí, si lo queréis visitar, pues... CreaSalud se llama y se llama Medita la aplicación. Ok. Y la aplicación Medita, sí. Juan Radoral Fábregas que si está por aquí le mando un saludo. Fue el que me presentó la aplicación y estoy enganchada desde hace años. Qué bien. Y lo vamos a invitar porque como hemos puesto los domingos las visualizaciones y las meditaciones, para el domingo igual acceden, nos hacen una un domingo por aquí. Claro. Y además te van mandando correos electrónicos con recomendaciones de hábitos saludables, técnicas de respiración, o sea, de todo. Te vas haciendo como un seguimiento y está fenomenal. Incluso te vas midiendo tu bienestar cada cierto tiempo, no sé si una vez al mes o una vez cada dos meses, hay un indicador del índice de bienestar en el que vas poniendo después de un cuestionario muy breve, te pone el porcentaje de cómo ha subido tu bienestar, ¿no? Acorde a tus respuestas. Claro, claro. Y yo ya estoy en un 89, no, sí, en un 89%. La última vez llevo dos veces un 89% que no he subido. Digo, me falta todavía una mentira. No te vengas arriba aquí, que estás muy cerca del 100. Sí, pero debe ser difícil, porque fíjate, empecé estando enferma y estaba en un 40 y algo. Ah, normal. Para que veas, sí, sí, es alucinante y eso, bueno, pues te da también una visión, ¿no? Un mapa claro de cómo estás y que ahí hay que hacer algo, hay que trabajar algo. Pues está toda la... Yo te estoy mirando y ves que bajo porque estoy viendo toda la gente. Está feliz de lo que estás aportando, Claudín. No te puedo agradecer más tus tips, tus recomendaciones, gente con la que meditas, tus trucos, porque a mí me gusta muchas veces bajar a tierra que la gente dice, ya, pero dame chicha. Ella es una profesional pero ella cómo lo ha vivido en ella misma, ¿no? Y Claudín nos ha dado claves para cambiar, cambios sustanciales en tu vida que empiezan por pequeñas cosas. ¿Quieres añadir alguna cosa más, algún punto más para ti que sea clave? Pues me gusta, me gusta que además esto lo expongo siempre porque me parece clave que lo tengamos en cuenta y ahora mismo en estos momentos que estamos viviendo más que nunca, cuando dicen, ya, fenomenal todas las recomendaciones y todo lo que estás diciendo pero qué difícil es porque, claro, es que las circunstancias externas cuando no siempre juegan a tu favor, digo ya, pero no son las circunstancias, es tu actitud. Decía Pícteto, no son las circunstancias externas las que te condicionan, es, eres tú con tu actitud el significado que las des. O sea, lo que importa es el significado que tú atribuyas a esas circunstancias y la actitud que mantengas ante esas circunstancias. Entonces, no, te pueden condicionar pero no determinar, eso es un poco la clave, ¿no? A mí, yo no soy una diosa que a mí no me afecte nada, me afecta, pero luego lo puedes manejar desde ese punto de vista en el sentido de que las circunstancias te pueden afectar, además, 90 segundos yo me lo cronometro y a partir de ahí actúo, pero no me determina, no determina mi vida, no podemos dejar que las circunstancias externas determinen tu vida, yo estaría muerta si dejo que las circunstancias externas determinen mi vida porque eran horribles, ahí lo que, de lo que hay que extraer de ahí es el mensaje y el aprendizaje y decir, venga, esto no es el resultado que quería tener, esto no es la vida que yo quiero tener, me merezco algo mejor, venga, pues esa es la vida, la búsqueda que tenemos que hacer todos y a quien le toca más, pues a lo mejor tiene que esforzarse más y hacer una búsqueda más profunda, pero se puede. Se puede. El otro día tú y yo hablábamos de que este confinamiento que para muchos ha sido, pues eso, no estar en casa, no comunicarse, también hay muchas personas que han estado malitas sin poderse relacionar con el exterior, incluso hablábamos de deportistas profesionales que están confinados 45 días sin relacionarse ni con familiares ni nada, entrenar, y el otro día también lo comentaba en casa y me decían en casa, ya mami, pero tú sabías que podías salir y ahora mucha gente todavía dice, no sé, esa incertidumbre, ¿no? Han sido momentos muy convulsos para todos, pero tú ya traías un entrenamiento, tú ya sabías lo que era estar, no poder comunicarte, no poder salir de una habitación, tirar de pocos recursos, pero ¿hay algo más que tú has aprendido estos días? Es verdad que te lo comentaba el otro día, Diego, yo no es que me sienta cómoda en esta situación, a mí me afecta como a todo el mundo en las circunstancias, pero es verdad que para mí es familiar. Yo ya he estado, yo ya he visto los ojos a la muerte muchas veces y he estado con sensaciones muchísimo más horribles, ojalá, ¿no? Esto hubiera sido el mayor de mis problemas. Entonces, lo sé manejar mejor. Cuando uno ha estado en el dolor y cuando el dolor ha marcado la vida de una persona, cuando aparece otra vez ese dolor a nivel físico o emocional, da igual, sabes, ¿no? Lo que tienes que hacer. Y una vez más vuelvo a decir lo mismo, yo creo que lo he manejado desde la confianza, desde el aprendizaje, no he hecho otra cosa que aprender. Yo creo que no he trabajado y estudiado más en mi vida. O sea, es increíble y tengo la suerte de que vivo en una casa con un jardín muy grande, entonces todavía estoy sin salir. O sea, no he pisado ni en la puerta de mi casa. Entonces, bueno, eso ayuda. Pero la parte que no ayuda, que puede ser la que a todo el mundo nos afecta, necesitamos socializarnos, necesitamos dar abrazos, necesitamos ver otras personas. Bueno, yo he crecido con el baile y yo soy bailarina, he estado más de 25 años dedicada a la danza y para mí la vida es movimiento. Ahora venía hasta que nos hemos confinado y yo estaba dando clases de baile, tenía algunas actuaciones, todo eso se ha cancelado y además no se sabe. No se sabe y convivir con la incertidumbre es muy duro. Pero creo que la vida siempre nos trae, mi todo pasa por algo, ¿no? Por eso digo que me lo adjudico yo porque es que se cumple siempre. La vida nos ha traído este parón para decirnos muchas cosas. Cada uno que haga su reflexión personal y su lectura, sí, pero de verdad, necesitábamos parar, estábamos viviendo muy deprisa y hacia ninguna parte porque tú hablabas con una amiga o con cualquier persona y te decían es que ahora no podemos quedar, esta semana no, a ver si la próxima, ¿por qué no? Y a lo mejor si te paras a pensar todas esas objeciones que te pones diciendo que no a una persona para darle un abrazo son cosas que pueden esperar, que no son prioritarias, que no son urgentes por supuestísimo, ¿sabes? Esto nos ha enseñado este virus tan minúsculo y tan y tan agresivo que... Sí. Bueno, te tengo que despedir pero me gustaría preguntarte si estás en algún proyecto, si estás haciendo alguna colaboración en el ámbito del desarrollo personal que quieras compartir y también si hay algún libro que nos quieras recomendar. Bueno, libros, me cojo el testigo de lo último, libros, es que todo lo que me estoy leyendo ahora es de desarrollo personal, de PNL, ahora me estoy leyendo El poder de la palabra, bueno, ya lo he terminado justo esta semana El poder de la palabra de Robert Diltz que es uno de los desarrolladores de la PNL y me está encantando. Es el cambio de creencias, os recomiendo Robert Diltz. Y estoy con las creencias ahí, pero sí, es mucho libro de gestión, hace ya tiempo que no me leo un libro con el ánimo solo de disfrutar de una novela, entonces el último que me impactó que sí que puede ser un poco más cercano para personas que no estén muy en el ámbito del desarrollo personal y que sí que puedan aprender de conocimientos es el cómo hacer que te pasen cosas buenas de Marían Rojas Estapé. Me impactó muchísimo, me gustó muchísimo. He aprendido, me encantan las habilidades de comunicación porque estoy en este punto de aprender a hablar en público, el storytelling, el copywriting, o sea, todo lo que tiene que ver con eso me encanta y de ahí mi maestra es Mónica Galán. Mónica Galán. Mónica Galán. Está por ahí el libro de Método Bravo para empezar. Método Bravo nuestra amiga común y que es... Sí. Y el objetivo, vamos, objetivo, tengo una masterclass preparada que está ahí horneada ya pero a punto de salir porque me falta la parte tecnológica que es un poco más rollo de la que no domino ni quiero dominar porque ya no quiero aprender más cosas. Entonces, esto lo ha parado un poco pero está ya a punto de salir y tengo muchísima ilusión con esa masterclass. Entonces, si hay, va a ser gratuita, voy a lanzar una masterclass gratuita y además apoyada también por una plantilla que es como una guía de autorrealización para la consecución de metas. O sea, muy interesante. He trabajado mucho para que sean cosas muy prácticas que todo el mundo pueda entender y que sirva como un... que tenga herramientas que ayuden a muchas personas. Entonces, si me quieren por privado escribir o lo que sea, pues, yo se lo lanzaré. Yo probablemente la semana que viene o la próxima ya estará por ahí. Pues ya está porque Instagram nos va a echar pero... pero... Qué pena. Hemos cumplido un ratillo bueno, ¿eh? Es que contigo ya sabía yo que había tanto que hablar de cambio de hábitos, de gestión de la PNL que tú sabes muchísimo, pues eso, también del Bullet, de tu experiencia vital, de las cosas que te han pasado, de lo que has aprendido, de tu capacidad de la resiliencia, de lo generosa que eres y lo bonita que eres. Muchas gracias. No, y gracias por darme la oportunidad por ser el altavoz de mío y de tantas personas. Es... Te lo repetimos mucho, Anne, pero es muy necesario lo que estás haciendo. Es maravilloso que hayas abierto este canal para dar voz a los que queremos, ¿no? Gritar al mundo de que se puede transformar la vida de las personas, de que se puede mejorar el mundo. Se puede. Esa es mi mensaje. Si yo puedo, todo el mundo puede porque aquí los que nos ponemos delante de una cámara a hablar de nuestras bondades y de nuestros éxitos no es porque sí, porque queramos presumir de lo bien que hacemos las cosas, sino porque queremos compartir herramientas que si a nosotros no nos están funcionando es porque a los demás también. Tenemos un cerebro maravilloso diseñado para que juegue a nuestro favor. Solo hay que aprender a hacerlo. Aquí se han dicho muchas cosas que espero que hayan cogido apuntes y las puedan poner en práctica. Aquí tengo todo apuntadito. Qué bien. Gracias, Claudín. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer. Te abrazo pronto. No sé si dicen tantas cosas que bueno. ¿Cómo eras tú? Entrevista a María Lobo. Sí, la vamos a tener a María Lobo de Coaching Cuántico. Sí, la tengo ya agendada. Gracias a todos los que nos seguís. Fíjate lo que hay por aquí. Seguidla, seguid a Claudín que merece la pena. Una maestra. Qué bien. Bueno, pues gracias a todos. Gracias, Ané. Gracias. Hasta pronto. Chao. Adiós. Chao. Chao. Gracias.